Entonces estamos empezando lo que sería la unidad 3, última unidad del curso, haciendo una breve recapitulación como de qué se trataba cada unidad. Unidad 1 se trataba sobre cómo analizar señales. Vimos técnicas en particular del dominio de la frecuencia para analizar una señal. Sebastián parece que se cayó. Bien, vimos herramientas del dominio de la frecuencia para analizar señales, en particular basadas en la transformada de Fourier. Y analizar señales, bueno, el uso principal de esas herramientas y de esas técnicas es poder entender cómo se comporta una señal, justamente para después poder diseñar un filtro que es en que se enfocaba la unidad 2. La unidad 2 se enfocaba en sistemas y filtros para hacer procesamiento de señales. Y ahí vimos varios tipos de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, suavizar el ruido o separar una tendencia de un comportamiento más rápido o encontrar cambios en una señal. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con filtros. Y bueno, los filtros, como vimos, tienen algunos requisitos. En particular, lo principal que hay que saber es en qué frecuencia tú quieres cortar para diseñar el filtro. Frecuencia de corte. Y ahí es donde entonces uno puede hacer un espectrograma, una transformada de Fourier, etcétera, para analizar la señal y poder definir esa frecuencia de corte. Ahora, hay un grupo de señales que son bien interesantes, y de hecho son como las más realistas, tal vez uno podría decir, que son las señales que son no estacionarias. No estacionarias en un contexto como estadístico significa que sus momentos, o sea, digamos su media, su varianza, etcétera, no son constantes en el tiempo. O sea, tienen un comportamiento bien dinámico. De hecho, uno podría tal vez argumentar que en algunos casos un electrocardiograma como el que trabajamos en la unidad 2 no es necesariamente completamente estacionario. No en todos sus momentos. Pero de todas formas, el punto es que en ese sentido, si tenemos una señal que es no estacionaria, entonces necesitamos un filtro que también sea no estacionario, que sea adaptable, o que se adapte a medida que llegan nuevos datos. Y de eso se trata esta unidad. O sea, es como tomar lo que aprendimos de los filtros de la unidad 2, que eran filtros estáticos, estáticos en el sentido de que tú tenías un requisito, lo diseñabas y el filtro se quedaba así por siempre. O sea, si querías, podías volver a diseñarlo, pero cada vez que tú diseñabas el filtro era un filtro fijo versus los filtros que vamos a ver en esta unidad que a medida que llegan datos, evolucionan. Que es muy parecido, de hecho, casi uno podría decir que estos filtros que vamos a ver son como los abuelitos del machine learning, los primeros sistemas que se ajustaban o que aprendían en base a datos. Y para poder entender cómo adaptar un sistema, lo primero que tendríamos que entender es esto. ¿Qué es un sistema óptimo? Porque tenemos que adaptarlo en base a algo. Y ese algo es un criterio de optimalidad. Entonces, esta primera sesión 10, que es como dije, la que vamos a revisar ahora y que la voy a revisar yo, es sobre estimadores lineales óptimos y sobre el filtro de Wiener, que tal vez es el estimador óptimo más clásico y más antiguo. Luego ya para las próximas sesiones vamos a volver al sistema en que yo les dejo la página del libro para que ustedes la revisen de antemano y después la revisamos en clases, pero solamente para ver si hay dudas y hacer alguna actividad. Eso. Entonces, ¿qué es un estimador? Primero, un estimador hacía muy grandes rasgos en un sistema que está diseñado para extraer información a partir de una señal. Tenemos que recordar que una señal no siempre es solo información. Típicamente tiene información y tiene ruido. O sea, la señal es una secuencia de datos que tiene tal vez lo que queremos, ojalá, si es que nuestro sensor está bueno, y también otras cosas indeseables, que todo ese conjunto de cosas indeseables la llamamos ruido. Y el estimador es entonces un sistema para extraer información. ¿Qué tipo de información podríamos querer extraer? Por ejemplo, podríamos querer acentuar esta información y disminuir la presencia del ruido, y eso es lo que nosotros vimos como un filtro. Un filtro entonces lo que hace es estimar el valor de mi señal, acentuando o eliminando alguna característica. Típicamente vamos a eliminar o tratar de reducir lo más posible todo lo que tiene que ver con el ruido. Y acentuar todo lo que tiene que ver con la información. Otro tipo de estimador, que hasta ahora no hemos visto, que vamos a empezar a ver justamente esta clase, es un predictor. Esto también es bien interesante. No siempre, o sea, en el caso anterior, lo que queremos es como limpiar, obtener una versión limpia de mi señal. Pero con esa versión limpia yo podría hacer algo más. Podría, por ejemplo, predecir hacia dónde se va a ir mi señal en el futuro. Tal vez hay un sistema donde yo tengo que tomar una decisión en base a información actual, y ese tipo de sistema se llama predictor. Entonces vamos a ver entonces cómo en base a la información que tenemos ahora, predecir cuál va a ser el próximo paso. Luego llegan datos, tengo el valor real, y vuelvo a predecir, y vuelvo a contrastar, y vuelvo a predecir. Y eso es tal vez el, de hecho es como el más dinámico de los estimadores, en comparación del filtro y del predictor. Y vamos a ver varios ejemplos de este último. Bueno, también hay que recordar que estamos aquí en un curso que se llama sistemas lineales, entonces nos vamos a enfocar en un tipo de estimador, que es el estimador lineal, donde la cantidad estimada es una función lineal de la entrada, o sea, se siguen cumpliendo todas las propiedades que ya hemos establecido de la unidad 1 y 2. Y lo segundo, que es nuevo, es que es óptimo. Óptimo se refiere que este estimador va a ser como la mejor solución, ya, eso se refiere que sea óptima, pero por supuesto según un criterio. Entonces yo defino un criterio y optimizo de acuerdo a ese criterio, significa que va a ser óptimo de acuerdo al criterio, pero podría no ser óptimo de acuerdo a otro criterio. Entonces el criterio es sumamente importante para definir en qué sentido es óptimo. Ese criterio además usualmente tiene como una letra chica, como unos supuestos, que también son importantes, porque si esos supuestos no se cumplen, entonces no va a ser óptimo tampoco. Eso lo vamos a ejemplificar a continuación con un filtro que es el filtro de Wiener. Pero para eso, primero hay que recordar algunos temas de estadística, o sea, recordar o introducir, porque aquí hay algunos que ya son conocidos, otros no tanto. El que no debe ser tan conocido es este, el concepto de un proceso aleatorio. Que nosotros como que lo hemos usado, tal vez sin nombrarlo un poco en este curso, porque igual se ha hecho algo de análisis estadístico. Pero un proceso aleatorio es más bien una generalización de lo que sería una variable aleatoria. Y una variable aleatoria, eso lo deben haber visto ya en muchos cursos de estadística o matemática. Una variable aleatoria es una variable a la cual su valor no lo conocemos a priori. Tenemos que observarla para saber qué es. Lo que sí sabemos, o que sí podemos saber, es cómo se distribuye. Y un proceso aleatorio es como una variable aleatoria, pero en realidad no una, sino varias. Un conjunto que está indexado. Y ese índice K puede representar el tiempo, el espacio, en realidad cualquier otra variable. Entonces podemos imaginarnos una secuencia, aquí hay cuatro variables aleatorias, una secuencia. Entonces U1, U2, U3, U4, son todas variables aleatorias. Lo que nos dice el proceso es que están conectadas, ya están conectadas, la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4. Y una observación de este proceso aleatorio es una de estas líneas. Entonces yo observo, si U1, U2, U3, U4, tienen distribuciones, yo puedo observar y ver esta línea verde. Observar, ver la línea azul, observar, ver la línea roja. Y esas entonces son realizaciones, pero no de mis variables aleatorias, sino como del proceso en sí. Y hay hartos procesos que se pueden modelar en base a este tipo de cosas. De hecho aquí yo dejé algunos ejemplos. Cómo se comporta un gas dentro de un contenedor, los índices bursátiles, cómo vibra un motor eléctrico, o el área, por ejemplo. Esto es algo que estamos trabajando con unos colegas de la Facultad de Ciencia. Un proceso de órgano génesis es el momento en el cual las células se empiezan como a dividir para formar un órgano. Y el área de la célula se puede modelar como un proceso estocástico. Entonces todas esas son cosas que se pueden modelar como un proceso estocástico. O sea, sirven estos procesos para... ¿Alguien está entrando? Ahí sí. Sirven para modelar toda serie de fenómenos ya sean relacionados como a nosotros, como digamos al comportamiento humano, como sería un índice bursátil, pero también a cosas más mecánicas, como sería un motor, físicas, comportamiento del gas, y ya biológicas, como el comportamiento de una célula. Y estos son un par de ejemplos. Y nosotros, de hecho, los datos que vamos a ir recibiendo lo vamos a modelar ahora como o vamos a asumir que existe entonces este proceso aleatorio que cumple unas ciertas propiedades y que en base a eso vamos a poder definir nuestros criterios de optimalidad. Entonces, este proceso aleatorio que en este caso lo estoy llamando como U mayúscula de N. Entonces, este proceso aleatorio tiene como una historia para atrás. Una historia tiene... El N representa como el instante actual y el L representa como hasta cuánto en el pasado yo estoy observando esto. Y este proceso aleatorio tiene algunas propiedades y nosotros, por ejemplo, vamos a decir que lo podemos caracterizar en función de su media, ya el valor esperado de esta cosa. La correlación, que es qué tan relacionado está un instante con otro cualquiera. Eso es RUU. La covarianza, que es la versión centrada de la correlación. y también la correlación cruzada entre dos procesos distintos. Digamos que hay un U y un D, son procesos distintos y yo puedo medir qué tan correlacionado está uno con el otro. Entonces, todas estas son cosas que deben haber visto en cursos de estadística, la media, la correlación, la covarianza, etcétera, pero definidas para un proceso en vez de para una variable. Y aquí es donde vienen los supuestos. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, con el supuesto de que el proceso es estacionario. Eso, en esta lección, en la siguiente vamos a ir levantando algunos de estos supuestos. Entonces, que un proceso sea estacionario significa que la media que definimos aquí que depende del tiempo ya no depende del tiempo. El MU se mantiene parejo, constante. ¿Ya? Eso significa entonces que sea estacionario. También si es estacionario significa que las correlaciones tampoco dependen del tiempo. Entonces, no importa si es hoy día, es mañana o es pasado mañana, el instante actual con el anterior siempre mantienen su relación. ¿Ya? Eso es entonces que sea estacionario, en este caso, hasta el segundo orden. Porque aquí estamos estudiando hasta el segundo orden, que es la varianza. No estamos viendo ni siquiera el tercero o el cuarto orden. Eso es entonces que sea estacionario. y luego la siguiente es que sea ergódico. Que es una palabra bien extraña, pero ergódico básicamente significa que yo puedo, por ejemplo, si yo tengo varias realizaciones de mi proceso o más bien en la práctica, sí, lo dije al revés. En la práctica uno no tiene varias realizaciones del proceso, sino que tiene una nomás. Tiene como un ejemplo. Tiene una serie de tiempos y luego tú asumes todas estas cosas de cómo se distribuye, etcétera, pero no, a menos de que tú estés simulando, que eso ya es tema de otro curso del Info 274 de simulación, a menos de que tú estés simulando, tú no tienes como una maquinita para producir las vibraciones del motor eléctrico o cómo se comporta el gas. O sea, tú, esos procesos físicos, tú los estás observando y tienes como una de estas líneas. Entonces, ergódico es como una propiedad súper importante en ese sentido porque te dice que el valor esperado de esta cosa lo puedes calcular como un promedio. Entonces, el valor esperado que sería como un promedio en esta dimensión, en la dimensión vertical que tú no tienes, en realidad no tienes varios de estos, tienes uno, si es un proceso real, lo puedes hacer en la dimensión horizontal. Entonces, puedes estimar el valor esperado en esta dimensión vertical con el horizontal. Y en el horizontal tú tienes, por ejemplo, si tus observaciones son la línea roja, entonces vas a poder calcular un promedio de esto y estimar el mu. Eso es entonces que sea ergódico, que es como la propiedad de que si esto no se cumple, entonces en realidad como que no puedes hacer mucho. Entonces, casi siempre vamos a asumir ergódicidad. la última que queda aquí es la densidad espectral de potencia que no es tan importante para lo que vamos a ver en la clase de hoy. Es simplemente la transformada de Fourier de la correlación del proceso. Entonces, básicamente lo que mide es cómo se distribuye la potencia en función de la frecuencia de este proceso. y si ya sabemos hacer transformada de Fourier, entonces es algo bastante como directo o fácil de interpretar. Y hay algunos filtros que se definen en base a esto, en base a la densidad espectral de potencia. Entonces, todo esto era como, perdonen si fue como medio denso, pero eran algunas propiedades matemáticas de los procesos estocásticos que vamos a necesitar ahora, en particular esta, los momentos, porque vamos a construir un filtro en base a la correlación asumiendo que es ergódica, o más bien asumiendo que es estacionaria, para que podamos escribir estas expresiones de acá. Vamos ahora a algo un poquito más concreto, a un filtro en particular, para poner esta matemática en práctica. Y el filtro en particular es el filtro de Wiener, propuesto en 1949, por eso yo digo que esto es como de los abuelitos de Machine Learning, que es tal vez como puse aquí el ejemplo de estimador lineal óptimo más clásico. Y esto es importante, para diseñar un filtro óptimo necesitamos entonces un criterio y algunas condiciones, las condiciones las podríamos también llamar supuestos. Entonces el estimador va a ser óptimo según ese criterio y bajo esos supuestos. Eso fue lo que dije antes. Entonces, ¿qué supuesto podríamos hacer? Podríamos suponer que el ruido es blanco, que el ruido es aditivo, que el ruido es gaussiano, que el ruido es gamma, que el proceso es estacionario, que el proceso es ergódico, todo eso son supuestos, que son lo que nos va a permitir optimizar este filtro utilizando este criterio. Entonces, si es que lo importante aquí es tener bien claro que un filtro sea óptimo no significa que es el mejor filtro del mundo, solamente significa que es bueno en base a este criterio. Y si tú cambias el criterio tal vez es súper malo. Entonces, hay una relación entre la optimalidad y el criterio que se ocupa, como súper fuerte. Eso. Bueno, vamos a hablar entonces de nuevo de cuáles son los criterios y cuáles son los supuestos de este filtro en particular que vamos a ver. Entonces, primero, un poco de notación. Este entonces es el filtro, un diagrama del filtro. Entonces, vamos a tener una entrada, una señal de entrada que ahí está U0, U1, U2, U3, y así sucesivamente van a ir entrando en esta caja que es el filtro. El filtro de Wiener es un filtro FIR, entonces tiene un vector de coeficientes H. Y el filtro de Wiener se va a ir convolucionando con la entrada y produciendo esta salida. Y0, Y1, Y2, etc. Entonces, ahí va la entrada, entra a la caja y va saliendo la salida que es simplemente la convolución entre H y U. Por otro lado, nosotros vamos a tener otra señal que es lo que se llama la señal objetivo. ¿Ya? Y el objetivo menos la salida me va a dar otra señal que es la señal de error. Entonces, aquí ya se empieza a parecer un poco Machine Learning porque en Machine Learning para entrenar un sistema o para entrenar un modelo tú necesitas darle lo que se llama un target, una etiqueta. ¿Ya? Y aquí estamos entonces diciendo que necesitamos un objetivo. Y en base a ese objetivo podemos definir el error que es qué tan mal está mi sistema. Por ejemplo, si el Y es muy distinto de D, entonces este error va a ser grande. Mi sistema no lo está haciendo bien. Si en cambio el Y se parece harto D, el error va a ser chico. Significa que el sistema lo está haciendo bien. Y en base al error es que vamos a escribir criterios. Entonces aquí está un poco lo mismo que ya dije. Están los coeficientes del filtro que son L más 1. Entonces un filtro FIR con L más 1 coeficientes, la señal de entrada que asumimos que va entrando como continuamente y eso significa que vamos a tener una salida continua y vamos a tener también un objetivo continuo y una señal de error continua. Por definición ya dijimos que es un filtro FIR, entonces Y es igual a la convolución de H con U que es lo que está acá y en base a esto también puedo definir matemáticamente la señal de error que es D sub N el error N es D sub N menos Y sub N que es esto que está acá. Entonces es la diferencia entre el objetivo y la señal de salida y ahora lo que vamos a ver es cuál es el criterio de optimalidad que vamos a usar. Y el filtro de Wiener el más clásico ocupa un criterio de optimalidad que se llama el error medio cuadrático Mean Square Error entonces se ocupa típicamente esta sigla MS que es tal vez no solamente el filtro más clásico sino que también este es el criterio más clásico se ocupa muchísimo y este criterio uno podría preguntarse de dónde viene y es una pregunta que tal vez va como un poco más allá de este curso pero de todas maneras lo puedo comentar este criterio viene de otro supuesto viene de un supuesto viene de asumir que la diferencia entre la señal deseada y la señal y la de salida la diferencia asumiendo que la salida está como bien ajustada es ruido ruido blanco y ruido blanco gaussiano entonces si tú esperas si tú esperas que tu salida puede ser tan parecida al objetivo tal que esto va a ser un error un ruido blanco correlacionado o sea perdón sin correlación entonces el MCE es un buen criterio en cambio si tu modelo tal vez es demasiado simple y esto va a tener alta estructura entonces ahí tal vez no es un buen criterio eso entonces es el MCE ahora ¿qué es matemáticamente el MCE? el MCE es el valor esperado del error instantáneo que fue lo que definimos antes al cuadrado y minimizar esta cosa obviamente tiene bastante sentido o sea si queremos elevamos al cuadrado el error porque a nosotros no nos interesa si el error es grande y negativo o sea es grande hacia los positivos o muy pequeño muy hacia los negativos queremos que sea cercano a cero entonces por eso minimizamos el cuadrado del error y queremos minimizarlo no en el instante actual sino como en todo el horizonte de tiempo por eso es que tomamos el valor esperado y lo que sigue es simplemente descomponer un poco estas cosas escribir el error instantáneo como DN menos Y DN y eso es después expandir el cuadrado y el valor esperado es lineal entonces va como incorporándose en cada uno de los términos y con eso podemos escribir por ejemplo la varianza de la señal deseada la varianza del Y y la correlación entre la señal deseada y la señal de salida ¿ya? entonces bueno aquí hay algunas cosas que en realidad si vamos a optimizar no interesan mucho por ejemplo la varianza de la señal deseada no depende del filtro entonces no importa lo que hagamos con el filtro esto nunca lo vamos a cambiar así que esto no es interesante no es interesante de 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 minimizar básicamente lo demás sí y por eso es que en este caso vamos a minimizar vamos a minimizar y para eso vamos a calcular la derivada e igualar a cero que es como la manera más clásica de hacer optimización en este caso es un filtro que que permite hacer eso podemos encontrar una solución analítica si derivamos e igualamos a cero y aquí está en detalle si derivamos por ejemplo con respecto a un H recordemos que lo que nosotros queremos al final del día es definir los valores de H entonces vamos a vamos a derivar con respecto a H J voy a creo que voy a agrandar un poquito la letra ahí está mejor vamos a derivar entonces con respecto a H J como como ya dijimos el valor esperado es un operador lineal entonces el H J puede entrar dentro del valor esperado de de sub N no depende de H entonces vamos a tener D por D H de J por el otro lado vamos a tener la derivada de este cuadrado va a ser 2 por Y por la derivada de Y y nosotros sabemos que es Y está aquí definido y la derivada de Y contra un H J va a ser igual a U N menos J que es lo que aparece aquí entonces U N menos J U N menos J luego Y lo podemos volver a escribir como lo que corresponde que es esta convolución aquí hay un tema que se fija en el H sale del valor esperado ¿qué significa eso? o sea que el H salga del valor esperado es porque nosotros estamos asumiendo que si bien el Y es un proceso estocástico el U es un proceso estocástico el D es un proceso estocástico pero el H no el H no es una variable aleatoria es un número es un número porque son los coeficientes del filtro y por ende puede salir del valor esperado y por eso puedo escribir esta ecuación que está igualada a 0 y esto fue contra el derivar contra el HDJ y o sea significa que en realidad esto no es una ecuación sino que son L más una ecuaciones porque el derivo contra el H0 H1 H2 hasta el HL y eso me da entonces un sistema de ecuaciones que es este que está acá y tenemos que recordar también como ya definimos esto que está acá es la correlación cruzada entre D y U y esto de aquí es la autocorrelación de U entonces eso es lo que estamos viendo aquí el RUU y el RUD que son estas definiciones que hicimos aquí arriba entonces RUU es la correlación RUD es la correlación cruzada entonces ahí estamos en términos de los valores esperados reemplazando simplemente y escribiendo este sistema de ecuaciones que entonces tenemos una matriz que es de L más 1 por L más 1 multiplicado por un vector de tamaño L más 1 y eso me da igual otro vector de tamaño L más 1 y todo esto resumido se puede escribir así RUU por H igual RUD esto es simplemente la entonces este sistema pero escrito como matrices en notación matricial ya entonces ahora bueno cómo resolvemos esto este sistema de ecuaciones que es famoso son las ecuaciones de Wiener Hop y RUU es la matriz de autocorrelación y entonces para resolver este sistema lo que tenemos que hacer es simplemente invertir RUU aquí tenemos que volver como curso matemática de la U curso de álgebra donde resolvíamos sistemas de ecuaciones lineales entonces RUU lo que tenemos que hacer es multiplicar a ambos lados por RUU a la menos 1 y eso me da esto que está aquí por supuesto asumiendo que podemos invertir RUU que es no singular RUU es cuadrada y además es simétrica así que la inversa podemos calcular la inversa así que ahí está entonces la solución que después de toda esta matemática en realidad resulta bastante simple entonces RUU a la menos 1 por RUD entonces para entrenar este filtro lo único que tenemos que calcular tenemos que calcular este vector tenemos que calcular esta matriz y luego tenemos que invertir esa matriz y la inversión de esta matriz bueno como ya dije como es simétrica tiene simetría hermítica entonces no es tan difícil de invertirla de hecho normalmente una matriz te va a tomar LQ operaciones esta la puedes invertir en L cuadrado así que no es tan lento de invertir esto y ahora es bueno que hagamos una pausa y veamos esta advertencia porque como dije nosotros aquí derivamos igualamos a cero y obtenemos una solución entonces que es un óptimo o sea estamos derivando y igualando a cero encontramos el mínimo de esto o sea esta solución es la de mínimo error medio cuadrático pero eso es bajo bastantes supuestos por ejemplo supusimos para poder escribir RUU supusimos que esta señal es estacionaria ese es un primer supuesto importante luego también supusimos que la media de esto es cero bueno estas son las dos cosas que están acá tienen media cero y son estacionarias en el sentido amplio porque la correlación solamente depende de este argumento del retardo el retraso bueno la primera condición es bastante simple porque si no se cumple simplemente podemos restarle la media antes de empezar a entrenar para hacer que tengan media cero pero la segunda condición se tiene que cumplir porque si no no podemos escribir esto y si no podemos escribir esto no tiene sentido lo que vamos a estar resolviendo e invirtiendo la buena noticia es que hay métodos para señales no estacionarias que son los que vamos a empezar a ver la próxima clase entonces para la lección siguiente quedan métodos para cuando la segunda condición no se cumple alguna pregunta del filtro de Wiener antes de pasar como ya a unos ejemplos más concretos para que veamos para que sirve alguna pregunta como de la parte matemática de los supuestos no 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 ya pues pasemos nomás entonces a los ejemplos preparé dos ejemplos un ejemplo que es un problema de regresión y otro que es un problema de predicción ya de predecir a futuro el valor de una variable y después queda propuesto también uno que es un filtro un filtro simple eliminar ruido blanco ya que no está desarrollado no me pareció necesario porque en realidad este este es como se parece mucho a lo que ya vimos entonces solamente para que para que quede claro que este filtro se puede se puede usar para aprender como adaptativamente un filtro como los que como los que vimos antes vamos a regresar entonces estas dos aplicaciones en detalle la primera entonces es que es lo que se conoce como identificación de sistema o más bien en estadística se conoce como regresión lo que estamos buscando es una relación de este tipo o sea un problema de regresión es básicamente encontrar la relación entre dos variables y ahí probablemente ustedes en el curso de estadística vieron regresión lineal me imaginan un cierto detalle pero ese concepto se puede como generalizar bastante y esto es justamente lo que vamos a hacer aquí vamos a lo que vamos a hacer es una regresión con polinomios entonces vamos a asumir que y es x multiplicado por h más un ruido blanco entonces lo que queremos encontrar es h que es lo mismo que queríamos hacer con el filtro con el filtro nosotros lo que queremos hacer es aprender los coeficientes entonces aquí estamos asumiendo que los coeficientes h modelan una relación entre dos variables que nosotros tenemos observadas y lo que vamos a hacer es entrenar un filtro de Biner con esto para encontrar cuáles son esos coeficientes y ver si modelan bien mis datos entonces en ese caso tenemos x que son mis variables dependientes y las variables la lo escribí mal x son las variables independientes y son las dependientes lo puse dos veces dependientes y epsilon en este caso es ruido porque asumimos que hay parte de la relación que no se explica con el sistema sino que simplemente viene de ruido y como podríamos entrenar este filtro aquí yo dejé como la receta básicamente que es como tomar lo que estaba aquí pero escribirlo como bien en concreto para este caso particular entonces primero asumir que tenemos observaciones n observaciones de x y y esos son nuestros datos si no tenemos eso no podemos hacer nada después vamos a decir que u es igual a x y vamos a construir ru en base a estos datos entonces tenemos que construir la matriz de correlaciones después diciendo que la salida de x a es y vamos a construir la matriz el vector de correlación cruzada r u d luego simplemente vamos a obtener h como ru a la menos 1 por r u d y con eso con el h vamos a poder interpolar nuevos valores de y y verificar si nuestro sistema está bien o no y en este caso vamos a asumir además que el el sistema es una regresión de tipo polinomial simplemente porque porque me pareció interesante mostrar que esto puede hacer regresión bastante arbitraria entonces una regresión de tipo polinomial es como de este estilo entonces tenemos d es igual a sumatoria de h por u elevado a k entonces vamos a tener el el k1 k2 k3 k4 etc entonces vamos a decir que tiene un polinomio de orden l y estos son los datos que quiero modelar que me los inventé yo se fijan es un polinomio de grado 5 tiene u a la 5 u a la 3 y u a la 1 entonces este es un polinomio de grado 5 estos son los datos que yo voy a tratar de aprender y estos son los coeficientes entonces el coeficiente 0 es igual a 0 el 1 es igual a 5 el 2 es igual a 0 el 3 es igual a menos 2 y así sucesivamente esto es lo que a mí me gustaría recuperar bueno y d en este caso es f más un ruido y he escrito como en pitonesco lo que traté de hacer fue como implementar el filtro de diviner como una clase este es entonces un filtro de diviner que hace regresión polinomial su argumento principal es l el número de coeficientes entonces yo me simplemente me guardo l y escribo y pre me guardo me pre aloco un espacio para guardar h ya un vector de l más 1 esto lo voy a explicar al final primero quiero que veamos estas funciones la función fit y la función predict entonces yo le escribí dos funciones a esta clase una que es para ajustar el filtro que significa encontrar el h con el criterio de optimalidad que ya definimos y la otra que es para predecir o sea dado un u y dado el h que yo ya aprendí entonces encontrar la salida calcular el y del filtro entonces fit lo que hace primero es escribir u después que después escribir la matriz de correlación que es el producto o sea el producto matricial entre u transpuesto y u después el 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 vector de de correlación cruzada que es el producto matricial entre u transpuesto y d y después simplemente resolver el sistema de ecuaciones lineales y en este caso estoy usando esta función de SciPy el del módulo de algebra lineal que se llama solve aquí está el detalle si yo llamo SciPy.linalc.solve de A, B entonces me va a entregar la solución de este sistema AX igual a B y nosotros tenemos nuestro sistema sabemos cuál es este de aquí RUU por H igual RUD entonces está justamente en esa misma forma así que le tengo que dar RUU y RUD y no tengo que invertir no tengo que invertirlo yo de hecho este si yo además le digo le doy este argumento y le digo que 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 A la matriz A que es esta de aquí es semidefinida positiva ya porque es simétrica y es hermítica y semidefinida positiva entonces esto me devuelve al tiro la solución con un con un con una implementación que que es rápida ya no no va no va a invertir por debajo como si esto fuera una matriz cualquiera entonces esa rutina la voy la puedo simplemente usar y esto entonces me va a devolver el H entonces el H va a quedar aquí guardadito en esta variable self.h y después cuando yo quiera hacer predicciones recibo un vector U calculo el U mayúscula y hago entonces producto punto entre U mayúscula y self.h ahora la clave también es esto lo dejé para el final que lo que hace es construir una base polinomial porque ya dije yo que quiero que quiero lo que quiero es usar hacer una regresión polinomial entonces si yo tengo tres valores U0 U1 y U2 necesito expandir eso con U0 U1 y U2 elevado a 1 elevado a 2 elevado a 3 elevado a 4 etc. elevado hasta el L que yo definí y eso es lo que hace esta función privada este método privado que tiene esta clase que crea una matriz U que tiene tantas filas como elementos tenga este vector mi señal de entrada y tantas columnas como el orden de mi de mi filtro ¿ya? y cada una tiene cada o sea lo que estoy haciendo es simplemente rellenar con U elevado a 1 elevado a 2 elevado a 3 así sucesivamente eso es entonces lo que está haciendo esta base polinomial y antes de calcular la matriz de correlaciones yo calculo la base polinomial antes de predecir yo calculo la base polinomial entonces esa es la implementación aquí hay un ejemplo estoy creando un objeto regresor binner polinomial regression con orden 10 y hago un ajuste regresor.fit U,D y eso entonces rellena el vector H con estos coeficientes por supuesto es interesante ver que tan buenos son estos coeficientes para eso aquí hay un ejemplo entonces yo lo que estoy haciendo es prediciendo mi modelo en un vector U como arbitrario ya y estoy probándolo para distintos valores de L para L2 L5 y L15 entonces creo el regresor hago el ajuste y obtengo el Y y después dibujo el Y entonces aquí podemos ver que el L2 es como una línea el L5 sigue como bastante más los datos la curvatura de los datos ya que bueno es como medio obvio porque estos datos estaban creados con orden 5 entonces era como lo esperable que el D5 fuera el que mejor funciona y el L15 que es un orden bastante más alto del que se usaron para generar estos datos se puede ver que está bien sobreajustado que es también un concepto que también es de Machine Learning cuando la complejidad del modelo supera como el comportamiento de los datos o sea estoy usando una complejidad digamos exagerada por decirlo así entonces lo que vas a lograr es que tu modelo se aprenda el ruido de memoria que es algo que no te sirve de mucho porque tú quieres hacer predicciones quieres hacer predicciones no quieres predecir el ruido quieres predecir la información yo si por ejemplo hiciera una predicción de este modelo fuera de este rango una extrapolación probablemente me va a dar pura eslicera esto se va a ir para arriba infinito y esto se va a ir para abajo infinito entonces la nota dice aquí si L es muy pequeño el filtro es demasiado simple si L es demasiado grande se puede sobreajustar entonces la decisión de cuál L ocupar por supuesto tiene que ver con esto con el sobreajuste podría ser interesante por ejemplo entrenar este filtro usando algún tipo de validación cruzada porque a eso me refiero guardarse algunos datos ya que no se ocupen para ajustar sino que se ocupen solamente para evaluar qué tan bueno está este cada uno de estos L esa sería una manera bastante simple de encontrar o de darse cuenta que el amarillo está sobreajustado eso es entonces el primer ejemplo de regresión lineal o identificación de sistema el segundo ejemplo que para mí tal vez que es un poquito más interesante es el ejemplo de predicción bueno predicción finalmente también es un problema como de machine learning uno podría decir la diferencia es que la etiqueta no es otra variable sino que es la misma variable que estoy usando pero en el futuro entonces si yo tengo una señal U de entrada yo podría yo podría querer tratar de predecirla y para eso lo que voy a hacer es que como señal deseada voy a usar los instantes en el futuro de esa señal ya es como que observé un pedazo pero me voy a guardar una parte para una parte la parte del futuro básicamente o la no el futuro sino que la última parte de esa señal para entrenar mi predictor y así a medida que llegan después nuevos datos yo puedo ir prediciendo ese futuro entonces hay una variable aquí que yo definí que se llama M que se conoce como el horizonte de predicción porque primero si yo quiero predecir tengo que definir hasta cuándo voy a predecir digamos que yo recibo tengo tres muestras ¿qué es lo que quiero? quiero la siguiente quiero las dos siguientes las tres siguientes eso es el horizonte entonces si M es igual uno se llama predicción a un paso con las muestras que tengo predigo el siguiente y nada más ahora obviamente uno podría como en base a eso o sea predices el siguiente y eso te da un ejemplo nuevo y predices el siguiente incluyendo ese nuevo incluyes el nuevo predices el siguiente incluyes el nuevo predices el siguiente y con predicción a un paso igual podrías hacer predicción a M pasos eventualmente ya entonces el largo del filtro L en este caso en este caso el L tenía que ver con el orden porque yo definí un regresor polinomial entonces el L tiene que ver con el orden de ese polinomio aquí el L tiene que ver también o sea con el orden del filtro por supuesto pero ya no tiene que ver con el orden del polinomio porque aquí no hay polinomio aquí tiene que ver con cuánto del pasado yo ocupo para predecir el futuro entonces aquí podríamos esta ecuación tal vez es importante que la vean que la entiendan entonces yo tengo un sistema que tiene tres coeficientes o sea L más 1 igual a 3 y tengo H0 por el presente más H1 por el presente a la menos 1 más H2 por el presente a la menos 2 y eso yo creo que sea igual a la salida que es UN más 1 ¿ya? entonces la salida es mi predicción de lo que viene después del instante presente esto entonces ejemplifica como estas dos cosas primero que estamos haciendo predicción a un paso o sea que con n n-1 y n-2 predigo n más 1 y segundo que tengo un contexto hacia atrás de tiempo ¿ya? tengo el presente y dos instantes en el pasado por supuesto el L es lo que como dije el orden del filtro que en este caso significa cuántas muestras en el pasado yo voy a ocupar tal vez para predecir el futuro necesito 3 muestras hacia el pasado o 10 o 20 depende de mi señal es algo que hay que calibrar entonces filtro de Biner para predecir primero tenemos que asumir que la señal ha sido observada y que tenemos n observaciones para entrenar bueno por supuesto si no tenemos datos no podemos hacer nada luego lo que vamos a hacer es formar una matriz donde las filas son u de n n menos 1 n menos 2 hasta un n menos l y eso lo vamos a hacer para todos estos n entonces esto me va a dar todos los contextos pasados y luego lo que yo necesito es para cada uno de estas de las filas de esta matriz necesito su futuro su instante futuro entonces voy a tener un un menos 1 bueno esto debería ser más 1 perdón eso está malo esto debería ser un más 1 hasta ul más 1 o no ah no no está bien está bien está bien sí esto está bien entonces tengo las matrices de contexto que es como esta parte de la ecuación y tengo las matrices de predicción o el vector de predicción que es esta parte de la ecuación los u futuros entonces es como que primero armo el 0 con el 1 con el 2 y predigo el 3 después armo el 1 con el 2 con el 3 y predigo el 4 después el 2 con el 3 con el 4 predigo el 5 eso es lo que estoy haciendo eso es lo que está dicho aquí bueno con esto ya tengo u ya tengo d entonces con eso puedo escribir las matrices ru y rud obtener h y hacer predicciones y para construir esta matriz voy a usar esta función de NumPy que se llama as strided que justamente hace eso o sea yo le doy u le digo cuál es el cuál es el el stride el traslape o sea el recorte que yo quiero hacer y me va a devolver entonces una matriz que tiene el elemento 0 con el 1 con el 2 después el 1 con el 2 con el 3 el 3 con el 4 con el 5 y así sucesivamente para abajo entonces todo ese proceso medio enredado que uno tendría que hacer manualmente yo lo puedo hacer aquí fácilmente con esto entonces eso es lo que me da aquí u mayúscula después hago ru rud resolver el sistema de ecuaciones con scipylinal.sol tal como ya lo habíamos hecho y después hacer la predicción y aquí estoy haciendo entonces predicción predicción a a un paso bueno en realidad m puede ser un paso pero también puede ser lo que lo que uno quiera entonces dependiendo de cuánto cuánto yo quiero predecir lo que voy a ir haciendo es la convolución entre h y n instantes en el pasado para obtener perdón l instantes en el pasado para obtener el valor el valor predicho y ese valor predicho entra en este vector y eso también se ocupa para hacer la previsión del siguiente y así sucesivamente entonces esto es la parte de predicción ya veámoslo ahora en acción lo que voy a hacer aquí entonces es crear una señal sinusoidal con ruido y probar hartos probar varios de estos predictores con distintos l para ver qué influencia tiene l y vamos a usar los primeros 100 instantes para ajustar y los siguientes 100 para probar entonces eso es lo que se ve aquí tengo tengo una serie de una señal sinusoidal que tiene 200 muestras y voy a probar un l que es igual a 10 un l igual a 20 y un l igual a 30 los puntos negros son entonces los datos y las líneas son cada uno de mis predictores entonces se puede ver que el l10 no tiene suficiente como memoria de hecho se va como apagando la memoria no tiene suficiente memoria para aprenderse el comportamiento de la señal de hecho voy a agrandar un poco para que se vea solamente esta parte ahí el l10 no tiene suficiente capacidad o memoria para aprender como qué es lo que le pasa a esta señal y se empieza como a apagar el l20 se ve que está bastante bien de hecho está bastante limpio de ruido que es lo ideal porque nosotros no queremos predecir el ruido queremos predecir la señal y el amarillo en cambio ya empieza es como lo contrario como que aquí lo que estoy tratando de mostrar es como el ejemplo de el l demasiado chico el l como adecuado entre comillas y el l que fue demasiado grande porque este ya se está aprendiendo el ruido de memoria y se ve que está como divirgiendo incluso un poco de hecho interesante que esto se podría se puede ver como más en el futuro tal vez se podría haberlo hecho como más largo y ahí se podría haber notado eso pero el tema es que como yo estoy prediciendo en base a mi predicción anterior se puede dar un efecto donde yo empiezo como a incrementar los errores porque estoy propagando los errores entonces un filtro uno está claramente como apagándose el otro pareciera estar como agrandándose divirgiendo un error que está creciendo y el rojo se ve como bastante estable bastante bien entonces en un escenario más real lo que pasaría es que yo tengo mis datos tengo mis datos yo predigo el siguiente punto con eso tomo mi decisión después llega un dato llega el dato el que yo estaba prediciendo y con eso vuelvo a ajustar mi filtro y así como continuamente ese tipo de escenario no estacionario es el que vamos a ver la próxima clase entonces la próxima clase vamos a ver un filtro que le llegan datos y se ajusta le llegan datos y se ajusta y se ajusta de forma óptima entonces es como mezclar lo que vimos hoy de filtros óptimos con señales que son no estacionarias como un stream de datos que llega continuamente y un filtro que se va que se va modificando a medida que llegan nuevos datos eso bueno y como comentario si él es muy pequeño el filtro es demasiado simple si él es muy grande de nuevo pasa esto de que se empieza como a sobreajustar al ruido eso era principalmente espero que les hayan parecido interesantes los ejemplos no sé si hay alguna duda de ya sea de la regresión o de la predicción si no lo dejamos hasta acá voy a detener la grabación 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 un saludo un saludo